Si te consideras fanático del exjugador inglés, y, por supuesto, sex symbol, David Beckham, tenemos algo especial para vos. Estos son algunos datos pocos conocidos, que nos recuerdan el por qué fue uno de los más grandes y admirados en la cancha. Mira los hechos destacados del querido Beckham, gran figura del Manchester United, Real Madrid y hasta de la Galaxy.